Romy Vanessa, para ti Culebra, para filmaciones Nery Mujer, con mucho cariño Nery Producciones Solo estoy tomando Por la decepción, parezco loca Pero no es así Ella me abandonó, solo a mí me dejó Ya no tengo a nadie, me acompaña la botellilla Ella me abandonó, solo a mí me dejó Ya no tengo a nadie, me acompaña la botellilla Ella me abandonó, justo cuando más la quería Ella se fue Lo brillante es el Perú, te canta Trujillo Ella me abandonó, solo a mí me dejó Ya no tengo a nadie, me acompaña la botellilla Mi pobre corazón, muere de tristeza Abro mis penas en un baño de cerveza Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba las palmitas Arriba los bracitos Arriba la mano Trujillo ¡Feliz aniversario, Romy Vanessa! Y vuelve Vamos con todos con las manitas arriba Ahora sí, mujeres con las palmas 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 arriba Y para que baile todo Trujillo Y salta, y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, y salta Y salta, 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 salta Y salta, y salta, saltando sin hablar Y arriba las palmas, arriba las palmitas Arriba las palmitas, arriba las palmitas Que baila Chupío con los brillantes del Perú Solo estoy tomando, solo estoy sufriendo ¿Dónde están las chicas sufridas? Para mi linda gente de Cajamarca Arriba los Cajamarquinos Solo estoy sufriendo, recordando tu amor Parezco un lobo, pero no es así Ella me abandonó, solo a mí me dejó Ya no tengo a nadie, me acompaña la botella Mi pobre corazón, muere de tristeza Ahogo mis penas, en un vaso de cerveza Ella me abandonó, solo a mí me dejó Ya no tengo a nadie, me acompaña la botella Mi pobre corazón, muere de tristeza Ahogo mis penas, en un vaso de cerveza Ella me abandonó, ella me dejó Y arriba las palmitas Trujillo, Trujillo ¡Feliz aniversario, Romy Vanessa! Así, así, así Aquí está los brillantes del Perú Para TV Mundo, canal 27 con cariño Los brillantes del Perú Y todo con las palmitas arriba Trujillo Así, 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 así Así, así, así me gusta a mí Así, así, así me gusta a mí Rico, sabroso Rico, sabroso Y arriba las palmitas Muevelo, 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 muevelo sin parar Muevelo, 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 muevelo sin parar Los brillantes del Perú ¡Feliz aniversario, Romy Vanessa! ¿Dónde está la gente de Guamachuco? ¡La gente de Santiago de Chucos! ¡Ay, ay, ay! Para mi linda gente de Buenos Aires Sur ¡Y arriba! ¡Feliz aniversario, Romy y Vanessa! ¡Brillantes del Perú! ¡Hey, hey, 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 hey! Si tú te vas, ¿qué será lo de mí? Si tú te vas, ¿qué será lo de mí? ¿Qué haré solito en el mundo? Solicito amor ¿Qué haré solito en el mundo? Solicito amor Si ya no estás, yo no sé vivir Si ya no estás, yo no sé vivir Como extraño tus besos, solicito amor Como extraño tus besos, solicito amor ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Forte estudio, Rosa! ¡Todo por pesquera! ¡Arriba Florencia de Mora! ¡Feliz aniversario, Romy y Vanessa! ¡Hey! Y seguimos, 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 seguimos Bailando, seguimos gozando el Mujío ¡Y aquí es a lo brillante, es el Perú! Alcidio de Blas Elmo Verde Elmo Wilber Y si tú te vas, ¿qué será lo de mí? Otro amor vendrá Y tu lugar ocupará Arrepentida vivirás toda tu vida Para la gente linda de Otusco ¡Arriba Julcán! ¡Guapachuco! ¡Santiago de Chuco! ¡Y la gente linda de Cajamarca! ¡Y qué dicen los Cajamarinos! Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? ¿Qué haré solito en el mundo? Salme sin tu amor ¿Qué haré solito en el mundo? Salme sin tu amor Si ya no estás, ya no sé vivir Si ya no estás, ya no sé vivir ¿Cómo me extraño tus besos? Salme sin tu amor ¿Cómo me extraño tus besos? Salme sin tu amor ¡Epa! 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 ¡Lo brillante es el Perú! ¡Te canta Trujillo! ¡Feliz aniversario, Robio Vanessa! Si ya te vas, ya será de mí ¡Vamos Trujillo! Para la gente de Radio Potencial Trujillo, bienvenidos a M Juancito Fernández ¡Gracias! ¡Gracias!